Buenos días, ¿sabéis dónde estamos? En el hospital, pero no. Hoy no os traigo un blog de hospital, aunque bueno, vamos a Neuro y luego os cuento lo que nos dicen, ¿vale? Que seguro que son buenas noticias. El caso es que el otro día me llegó un correo muy especial que me hizo plantearme el por qué creé el canal de YouTube. Lo cierto es que la idea surgió a raíz de Instagram. Yo tenía una cuenta de Instagram pequeñita, normal, en la que yo iba colgando mis cositas y tal, y en la que, oye, pues que me hacía cierta gracia meterle filtros a las fotillos, me parecía que quedaba curiosa y tal. Me quedé embarazada de Héctor y la comunidad fue creciendo cada vez más. Fue a raíz del nacimiento de Héctor cuando pegó un boom la cuenta de Instagram. Bueno, pues se empieza a generar una comunidad creciente de gente y de mamás, y de posibles mamás fieles, participativas, en fin, interesadas en la evolución de Héctor, en la enfermedad de Héctor. Y sabéis lo que pasa, que a raíz de ahí empiezo a recibir muchos correos y muchos mensajes privados en los que la gente empatiza. Pero empatiza y se siente tan identificada, pues que ven la foto de Héctor o ven un vídeo de Héctor y le recuerda a su hijo, o le recuerda a su nieto, o le recuerda a su sobrino, o en fin, y no solamente me cuentan su experiencia, sino que se preocupan, ¿vale? Y me preguntan, ¿qué tal está Héctor? ¿Y cómo ha salido esta prueba? ¿Y cómo os habéis dado cuenta de esto? Y, en fin, o sea, realmente la gente empatiza tanto y se siente tan identificada que hace, de alguna manera, pues que yo me sienta también empática e identificada con ellos, ¿no? Porque no solamente consuela a la gente ver una cuenta de Instagram que cuente cosas reales y que cuente la evolución de un niño, sino que a mí me reconforta, ¿no? O me hace sentir bien saber que no soy la única que está pasando por esto, ¿no? Saber, pues, que yo estoy contando mi maternidad real, la que estoy viviendo día a día según se me va presentando, y la gente también está viviendo este tipo de cosas. Y ahora, creamos YouTube, siempre digo creamos porque mi familia de cuatro somos un equipo y esto lo hacemos todos juntos, ¿vale? Entonces, creamos YouTube y ahora va YouTube y nos recompensa con una comunidad igual de bonita, participativa, empática y cariñosa que la que tenemos en Instagram. Y, Jolines, a mí esto me da unas fuerzas tremendas para seguir contando la evolución de Héctor, que no os imagináis, de verdad. Me reconforta tanto, personalmente, esto que estamos haciendo, que me da unas fuerzas tremendas para seguir con todo esto. No sé si me entendéis. Y, en realidad, yo lo que yo hago es naturalizar lo natural. O sea, contar mi maternidad día a día, pues, mi maternidad, pues, por desgracias, es así, es entre hospitales y, bueno, pues, no es más fea, al revés, es bonita. O sea, en realidad, lo que quiero contar es que mi maternidad es bonita, aunque no sea de color de rosa, que no tiene que ser de color de rosa todo para ser bonito y que no es lo peor del mundo haber tenido un niño con ciertas necesidades, de verdad que es que no es lo peor que me ha pasado, ¿eh? O sea, para mí sigue siendo bonito, pero sigue siendo bonito a mi manera, a la manera en la que nos ha tocado vivirlo. O sea, y de verdad que es que es normal. O sea, mi vida es normal, mi maternidad es normal. O sea, el error es pensar que que te pasen estas cosas no es normal. El error es pensar que tu maternidad tiene que ir todo como la sea, ser súper bonita y ser maravillosa para que sea realmente bonita. Y no, o sea... ¡Ay! ¿Quieres coger la cámara otra vez, eh? ¡Qué te ríes! Pues ¿sabéis qué? Que hace un día de perros. Que llueve. Que hace frío. Que no nos apetecía nada, nada, nada salir a las 9 de la mañana con todos los coches que había, ¿verdad? ¿Eh? Y todo el atascazo que nos hemos cogido. Que hemos llegado 15 minutos tarde al médico. A la sesión de enero. Porque hacía un día, no nos gustaba nada. Pero ¿sabéis qué? Que venimos súper contentos. Porque resulta que la he visto tan bien, tan bien, tan bien la neuro. Que me ha ampliado las revisiones. En vez de cada dos meses tenemos que ir cada tres. Ahora tenemos que volver el 28 de mayo. El 28 de mayo es súper tarde, ¿no? Pues estamos súper contentos. ¿Verdad? Pues de eso hay que alegrarse. De que ves un poquitín ya el fin. Hombre, de aquí a que nos den el alta va un rato, ¿eh? Pero que me caigo. Pero me ha dicho la neuro que le ve súper, súper bien. Que le ha pegado un cambio que solamente le veía desde hacía dos meses. O sea, que tampoco le veía desde hacía tanto. Y, o sea, tampoco no le veía desde hacía tanto. Y que le ha visto un cambio tan grande. Que dice que el próximo día cuando vuelva, el 28 de mayo. Que ella cree que ya vuelve sentándose solito. E incluso agarrándose a las cositas como para ponerse de pie. Y yo lo veo tan lejos que me ha dado una ilusión oírla que no veáis. Me voy a hacer un café. Y así me parece como que me estoy tomando un café con vosotras, ¿no? Y mientras que me tomo el café, os voy a leer un trocito del correo... Del correo que me ha enviado esta mamá que os digo. Que es lo que me ha hecho reflexionar el porqué de YouTube. Siempre con el consentimiento de esta mamá, por supuesto. Os voy a leer un trocito, ¿vale? Y no sé por qué. Me he sentido pues como muy... Pues no sé, que lo he sentido tan cercano. Que el otro día, pues acabé llorando como una magdalena con este correo. Y recibo un montón de correos como estos, pero un montonazo de verdad. Al día contándome vuestras experiencias con vuestros niños. Y yo no sé si es que soy muy tonta o qué. Pero chico, a mí es que con cada historia se me encoge el estómago. Porque vosotras decís que veis mis vídeos y los sentís un poco como si fueran vuestros. Pues es que a mí me pasa lo mismo. Entonces, me gustaría que entendierais que ayudar en realidad es muy bonito. Y yo de verdad que siento un gozo personal en ayudaros a vosotras. Que no os podéis imaginar. Pero es que todo este público de YouTube y todo este público de Instagram. A mí me ha ayudado tremendamente a sobrellevar la enfermedad de Héctor. Bueno, dicen que las redes sociales son muy frías. Y que pueden llegar a ser un poquito artificiales y tal. Y yo sin embargo he encontrado en las redes sociales un calor tremendo. Que me ha ayudado a sobrellevar esto de una manera excepcional. Yo diría. Porque con lo llorona que soy, os confieso, que he derramado muy, muy, muy poquitas lágrimas en todo el proceso de Héctor. Hay momentos de derrumbe, hay momentos de lloro, hay momentos de pataleo. Y esos momentos no se los tiene que quitar nadie. Pero yo en las redes sociales, en cada mensaje de ánimo, de apoyo, en cada calor que hemos recibido, en los procesos que hemos ido viviendo, de verdad que es que he encontrado mucho, mucho, mucho ánimo. O sea, cada mensaje que yo iba leyendo me iba levantando el ánimo cada vez. Entonces, he leído dos veces este correo y me he puesto a llorar como una magdalena, ¿vale? Así que os voy a leer un trocito, con el permiso de María Jesús, de la historia de Gabriel. Y me gustaría que cuando yo os leíes este trozo, pensarais que yo soy una persona normal, de barrio, de toda la vida. Una mamá normal y una chica normal. Y me gustaría que vosotras os pusieseis en mi piel si recibéis este tipo de mensajes. Porque de verdad que es que aún estoy flipando con todo el tipo de cariño que yo recibo, ¿vale? Veréis. Os voy a leer un trocito, a ver si os suena de algo, porque muchas de vosotras me habéis escrito más o menos lo mismo. En cada uno de tus vídeos he encontrado una experiencia parecida a la mía. Que no sé muy bien por qué me ha servido de consuelo. Dos partos difíciles, dos lactancias fallidas, una, no sé cómo llamarlo, mala noticia, un chasco. Un segundo parto al que llegamos con una ilusión renovada para sacar una espinita del primero. He reconocido también las técnicas de boitia que tanto sufrimos. Ellos al tener que aguantar esa presión y molestia y nosotras al verlos llorar y pedirnos con sus miradas que pare. Por favor, mamá, para. Y solo puedo decirte gracias, gracias y mil veces gracias. Porque me he visto en parte reflejada contigo en muchos de tus vídeos. Los nervios, las marisposas en el estómago, el estómago al revés. Por esas pruebas que tienen nuestros glotones en ayunas. El llanto contenido cuando se lo entregas a las enfermeras para que se los lleven a soñar mientras ellos hacen su trabajo. Y el ahogamiento por la espera de los resultados. Me has ayudado a ver que no estoy sola, que mis sentimientos no son raros ni mucho menos y que se puede. Que estamos luchando por ellos y para ellos y que podemos. Me encanta ver cómo a pesar de todo siempre hay lugar para una sonrisa. Aún en esos momentos más difíciles que sé que no habrán sido pocos. Y quiero pedirte que sigas enseñándonos la gran lucha de Héctor. Y la tuya, que tampoco es pequeña. Y la de tu maravillosa familia. Porque os habéis convertido en una pequeña manera de escape para mí. Que me ayuda a salir de este gran bache al que llegó mi vida hace ya un tiempo. Le das visualización a lo que hay detrás de ellos, que son pequeños luchadores. ¿Os suenan este tipo de correos? Porque mi Héctor no es el único superhéroe. Hay muchos luchadores. Vosotras tenéis muchos luchadores y tenéis muchos guerreros. Y yo de verdad, una tía de la calle, una mamá de la calle, una mamá de barrio, recibir mensajes como estos, pues ¿qué queréis que os diga? Me hacen la mujer más feliz del mundo. En fin, voy a acabar este vídeo especial con mi cafecito. Y dándoos las gracias a todas, ¿vale? Pero en especial a Óscar, ¿vale? Por abrirme la mente con sus duros inicios. Porque Óscar también tuvo muy duros inicios y mi maternidad fue muy dura también con Óscar. Pero en realidad solamente me estaba abriendo boca a lo que iba a llegar con Héctor. Y a Héctor para rematar la jugada. Porque Héctor me ha enseñado, o sea, me ha terminado de enseñar, pues que mi maternidad, a mi manera, es muy bonita. Así que nada, os doy las gracias a todas. Y bueno, pues nada, como siempre, si os ha gustado, nos dais un like. Y ya sabéis, si queréis saber un poquito más de esta familia de cuatro, pues suscribiros y le dais a la campanita.